Y ahora, también con partir tu cama, y yo ya no te interesa Todo ha quedado a la historia, que lo nuestro está olvidado Que mala memoria tienes, no olvides que te ha curado Y nada está mirando, salí a cambiar, y yo era tu necesidad Que no podrías vivir sin ti, que enhorabuena Hoy me felicito, por este nuevo tiempo, te ocupo a mi vida Que enhorabuena, que no te interesa Que te interesa, y yo era tu necesidad Que enhorabuena, que en tu piel se te ha descrito a mi vida Que tú no puedes ser tu amigo, y tampoco tu enemigo Se te olvide escribir la última página de todo Desde un día que ya vivimos en la que es por su camino Y no la huelga Ya se llena cuando no sé por tu fe Y 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 no sé por tu fe Enhorabuena Hoy estoy felicito Por ese nuevo tiempo Me ocupa mi lugar Enhorabuena Quédate tranquila Esta es la vez en tu vida Te dejaré en paz Pero recuerda que tú pienses que eres tu vida Ya no puedo ser tu amigo Ya no puedo ser tu amigo Se te olvide escribir la última página de todo Y enhorabuena que ya vivimos en la que es por su camino Y no la huelga Ya se llena cuando no sé por tu fe Y no sé por tu fe Y no sé por tu fe Y por eso voy a gritar por ti Te estás muy feliz Necesita Pero tal parece que no te va muy bien ¿Verdad? Porque hemos cantado Ahora quieren volver conmigo Pero tú ya eres parte del pasado Ahora quieren volver conmigo Pero tú ya eres parte del pasado Y has crecido que después de que no te va muy bien Estoy viendo cuando te amo No me aportes, circunstancias han cambiado Y esto es solo mi corazón se ha enamorado nuevamente Lo que interese es lo más mínimo de ver a ti Para mi cuerpo también le pertenece No me deseo Mis señores saciaban otros corazos Porque ya soy más por si no las he contado Es tan lo que piensas que te trajo Mis señores saciaban otros corazos Ya volviste pues Ya volviste pues Y esto es solo mi corazón se ha enamorado nuevamente Lo que interese es lo más mínimo de ver a ti Para mi cuerpo también le pertenece Aprendece 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 Miseria maravilla y saciaban otros corazos Aprendece